En realidad esto es una breve rueda de prensa que quería dar para trasladar un poco pues esta cuestión que ha pasado esta mañana en el Pleno que yo creo que se ha producido un auténtico atropello en líneas generales que afecta de manera directa a los vecinos, más allá del tema de los sueldos que me parece bastante absurdo, que es lo que menos importa el tema de los sueldos pero tiene gracia, ya lo he explicado antes en el Pleno pues que todos tengamos unas bajadas sustantivas y considerables menos la oposición, insisto, en torno a entre 4.500 a 6.500 euros las bajadas que corresponden al equipo de gobierno pero en cambio a la oposición solamente le correspondería 1.172 es una manera un poco peculiar de ejercer la fuerza cuando se juntan más que el sentido común, pero eso es lo que menos importa lo que me parece escandaloso también es los puntos 2 y 3 en los que realmente se está entorpeciendo la labor del equipo de gobierno limitando las acciones y la gestión del propio alcalde en perjuicio claro y directo de los vecinos que ese es el gran problema a mí que personalmente no me afectaría en exceso cualquier limitación o cualquier cuestión, pero los cargos eventuales, los puestos eventuales no son un capricho, es para suplir algunas carencias que tenemos los ayuntamientos carencias notables también y en este caso nosotros hemos puesto tenemos hasta 7 posibilidades, hemos puesto 5 porque a mí no es verdad que el grupo de ciudadanos nos sugirió que bueno pues para tener una sintonía mayor en este punto pues que bajásemos las pretensiones y las hemos bajado a 5 que ya son bastante justas porque son muchas áreas las que hay que controlar y no hay elemento suficiente, elemento humano, suficiente y disponible cuidado, no es elemento suficiente sino también disponible como ya ha explicado el portavoz hemos reducido la plantilla poco a poco desde hace un tiempo ahora hay una reducción ya más que notable y nosotros necesitamos una serie de personas que colaboren y aporten al equipo de gobierno sobre todo en época y en situaciones pues en las que los funcionarios los empleados municipales por sus horarios y demás no llegan de hecho ya anticipo que si esto siguiese así que espero intentar arreglarlo porque para eso voy a pedir unos informes jurídicos y voy a tratar de solventar esta situación por ejemplo los mercadillos que se hacen los fines de semana en la plaza y muchas cuestiones que se hacen en la calle fuera de los horarios laborales tengo que transmitir a mis vecinos que gracias a esta labor de la oposición pues van a tener que ser suprimidos de un plumazo porque no tenemos elemento humano suficiente como para poder acometer todo el laboreo que requiere este tipo de situaciones insisto, creo que es una política totalmente obstruccionista que perjudica directamente hombre, perjudica inicialmente al alcalde que no tiene posibilidades, no tiene movimiento suficiente pero perjudica en última instancia que es lo que nos preocupa al equipo de gobierno perjudica a los vecinos que es nuestro único norte nuestro único leitmotiv de estar aquí es por los vecinos y no lo hacemos por un capricho ni por tener una persona porque por ejemplo ellos en los cargos de confianza no solamente nos quitan a los nuestros sino que se quieren poner uno de ellos con nombre y apellidos con lo cual si buscan una persona con nombre y apellidos da igual que sea muy técnico o no ya buscan a alguien que sea cercano y me parece que es algo sinceramente pues muy sorprendente luego el tema de la representación en la mancomunidad es un tema menor pero es que realmente no tiene mucho sentido que sea el equipo de gobierno con un concejal o concejala al frente del área de medio ambiente para todas las cuestiones que tienen que ver con medio ambiente lo suyo es que sea que sea ese concejal o concejala el que representa al ayuntamiento y yo sugerí aunque no tenía buena memoria hoy del todo sugerí el nombramiento de un concejal corporativo por llamarlo así que me parece de una manera correcta y nombrar a Papo de Poblos para acompañar a la concejal nuestra a esta mancomunidad me parecía lo razonable pero claro la fuerza de los votos intentar gobernar en comandita lo que he dicho antes yo creo que es algo que no se puede entender porque está fuera de la lógica no es que tenga más fuerza y este es un tema quizá menor pero desde luego esto no afecta tanto a los vecinos como el tema del personal eventual que si va a incidir de una manera muy directa y en el tema de los sueldos no quiero hacer tampoco mucha mención al respecto pero si recordarles a todos los oyentes o a todas las personas que puedan oír esto que yo desde que soy alcalde ya llevo 8 años se me ha bajado el sueldo en más de un 30% con una dedicación de 365 días al año 24 horas al día y sin perjuicidad de que haya 40, 50, 60 funcionarios o empleados municipales que ganen más que el alcalde que a mí me dejo las comparaciones es simplemente el hecho de que valores los vecinos bueno, si esto es justo si es normal si el alcalde debe seguir manteniendo un 100% su dedicación o hay que darle una vuelta gracias a esta presión que están ejerciendo pues estos grupos en estas áreas que son desde mi punto de vista bastante fundamentales y luego terminar diciendo que lo que más me sorprende de todas estas enmiendas que se han presentado pues es el apoyo del grupo Vox que se presta a esta tropelía porque lo considero que es una tropelía y que yo aunque se defienden al decirlo pero yo creo que todo nace de una fobia manifiesta no de ellos que no tengo constancia de que los que están allí no tengan ningún tipo de fobia si quien dirige ese partido que yo opino creo, pienso y estoy convencido de que no está sentado allí el que dirige el partido de Vox y esa persona si tiene una fobia manifiesta hacia mí y gracias a eso están consiguiendo hacer daño a los vecinos que me hagan daño a mí está dentro del sueldo sea bajo o sea alto está dentro del sueldo pero o que intenten hacerme daño que para hacerme daño también hay que ser fuerte porque yo no soy yo no soy de cartón-piedra pero realmente por hacerme daño a mí hacer daño a los vecinos dejarles sin actividades sin muchas cosas que van a tener ya las iremos explicando a la prensa la cantidad de cuestiones que gracias a estas limitaciones a cambio de nada a cambio de nada simplemente por perjudicar van a salir los vecinos realmente tocados en muchas cuestiones que hasta ahora pues eran muy bien recibidas todas las cuestiones de calle Agustín tú lo sabes de sobra que eres el responsable directo pues los vecinos estaban encantados con la cantidad de actividades que teníamos pero claro eso requiere unos horarios y requiere unas dedicaciones mucho más allá de los horarios normales de los ayuntamientos o sea que no son caprichos no son ningún y lo saben eso lo hemos explicado pero puede más la fuerza de intentar torpedear intentar limitar para que así de alguna forma pues se vea que el alcalde pues no vale para ello o que no a base de minar la gestión municipal pues se se intenta como digo hacer daño al alcalde pero que quiero trasladar a la prensa que a quien se hace daño es a los vecinos no es vinculante los dictámenes jurídicos no son vinculantes pero si establece legalmente cuál es la que dice exactamente la ley cuál es la interpretación correcta de la ley que es un despacho de abogados puede emitir un dictamen pero no hombre no es un despacho de abogados al uso es un especialista en derecho administrativo a poder ser un catedrático no solo vamos por eso he dicho antes que no solo vamos a pedir a un lechero sino que lo vamos a pedir a un especialista en derecho administrativo a poder ser un catedrático para que emita un juicio sobre jurídico nada más sobre esta cuestión que yo creo que es evidente es más que evidente pero bueno y por supuesto lo volveremos a llevar a pleno y en tanto en cuanto no tenga ese dictamen no tomaré medidas desde luego con los cargos de confianza que solicita la oposición eso en ningún caso o sea que se quedará un poco en el stand-by los de la oposición desde luego hasta que tenga el dictamen jurídico en mi mano por supuesto y en el supuesto de que tenga que llevarse adelante tal cual se ha aprobado aquí incuestionablemente los cargos de confianza los elige el alcalde que para eso es mi hipotestad ¿de acuerdo? no 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 si no puede tener una dedicación exclusiva entre otras cosas porque el reglamento lo impide si quisiera tener una dedicación exclusiva eso es lo que proponen pero eso conllevaría en el supuesto de que se llevase a efecto conllevaría una modificación del reglamento orgánico municipal que en el momento no está o sea hoy por hoy no se puede llevar a efecto hicimos un pleno de organización y entonces estaban muy cerrados exactamente en lo mismo que están ahora que no querían ceder el tema de los puestos cargos de confianza en los sueldos etc entonces nosotros dijimos que íbamos a intentar negociar un poco darles cabida en algunos órganos presidir alguna comisión de no sé qué para tener un poco un ten con ten y tratar de no hacernos daño y ser un poco más flexibles con los cargos de confianza etc y yo les sugerí incluso ponerles un auxiliar administrativo del ayuntamiento o un pool de secretaria en fin todas las facilidades que quisieran entonces que para ello por eso dejamos sobre la mesa en las cuestiones en que no estaban muy de acuerdo que eran las tres cuestiones que se han debatido hoy que seguimos en el mismo desacuerdo y ellos han cogido y han tratado de ejercer su fuerza a la que se asoma Vox de una manera inexplicable demostrando que tienen la fuerza de los votos frente a la fuerza de la lógica bueno eso que no se ha negociado no es no es cierto ha estado representado por el portavoz del partido popular si hubo una propuesta donde de 5 cargos confianza reducíamos a 4 con el esfuerzo de reducir un jefe de personal que era importantísimo para este ayuntamiento que esté y darle 3 de libre designación a ellos y el resto cubrirlos con un funcionario para que todos tuvieran apoyo algún apoyo administrativo igualmente que claro se las ha hecho certas pero lo que si quieren meter 3 miembros de la oposición en la junta de gobierno nosotros hemos ofrecido uno pero no solo en eso como he dicho lo tengo escrito todo lo que les he propuesto digo si hay algún órgano del ayuntamiento que no esté aquí escrito por favor recordadme cuál es que yo no lo sé digo porque también se os da cabida en él en junta de gobierno en la junta de seguridad con los sindicatos con la sectorial de la policía con la mesa de seguridad laboral los 4 de personal absolutamente en todos los órganos del ayuntamiento se les ha dado cabida y se les ha ofrecido que hubiera un representante que ellos eligieran y esto se les ha ofrecido pero como digo pues la cerrazón desde el principio ha sido absoluta igual que no quiero dejar pasar que antes había secretarios de grupo que tenían 18.000 euros de sueldo y la mayoría estaban con una dedicación al 50% con lo cual cobraban 9.000 euros y ahora con independencia de la representación que tengan quieren tener una dedicación completa que gana 21.000 euros ahorramos en algunas cuestiones en otras parece que no importa ahorrar ¿no? en sus sueldos tampoco si no son eventuales si no son personas que tienen un régimen diferente al régimen laboral de un ayuntamiento no puedes contar con ese tipo de personas a lo mejor una persona viene un sábado por la mañana y no viene el lunes ya va en detrimento del servicio pero ya un poco como un favor que te hace un funcionario un empleado todos los personas eventual no es un capricho y lo saben lo saben de sobra lo que pasa es que si saben también o creen y piensan con buen sentido con buen sentido de mala fe me refiero que con eso hacen daño al equipo de gobierno y no se dan cuenta que al que no hacen daño en última instancia es al vecino porque nosotros todo lo que hacemos es en beneficio del vecino y todo esto lastra las posibilidades de divertimento lúdicas etcétera de nuestros vecinos